He más dedicado para mi canal y le gritan de los chicos ponga para mi canal agarra pareja wey Ponte a trabajar Bienvenido, estás escuchando sonido Para que saquen el toque y el peñón Caja pesas Venga Brutus y a ir Ahí, salió el machete Mira que bonito, sabroso Toda la banda de sensación barranco Yasura, Yanico Oye el pinche guillo de la calle Zahoro Ese varita musical Para Gabriel Palacos Y su próxima Ay pinche larga Date las tres Brutus y a ir Vente, date las tres Brutus y a ir Sabroso Hoy la gente de sonido machete Sabor Hoy nomás que lo dice Suave Baila, 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 baila Dale con sabor El chillo de la calle Sonido machete, papá Brutus la voz Suave Ahí está para mi compadre Mario Raya Y su marichelo Los reyes del chévere Que chévere Ahí está para los chicos Conga Ahí está para mi carnal Gabriel Palafón Y su futura Yasmin Sonideros Compadre Fresamil El famoso Totó Afilando el sabor, papá Mi compadre Telo Parita musical Baila lo bonito, mira Chévere que chévere Sonido machete, papá Dale, chillo Mira qué bonita cumbia Sabroso Toda la gente de Parita musical Hoy con el chillo de la calle Dale, papá Toda la banda de Telefanta La gente de Sensación Barranco Esos chicos, conga Hoy con el chillo de la calle Dale, papá Ay, pinche largo Ya te nos casas A huevo, papá Seguramente el grupo G va a estar en tu boda Ahí Ese proyecto llamado Pai Y los llamadores de Cartagena Bienvenido Estás escuchando SonidoLos.net Cabina Caja Pesa Ay, el grupo cual Pero cual, wey Sabroso La fresa sino infame Ese Mario Rey y Marichello Buenas noches para Osiris Ciandari Julio de Sone La famosa disaparata Monumental Los escandalosos de la rumba La gente de Barrio San Miguel Ahí Sabroso Sabroso Ese famosísimo cariñoso Venga, sonido machete Otro cachito, papá Chíngale, papá Antes de que te pongas pedo No me la llame de la rica 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 Tema dedicado para mi carnal Y le gritan a los chicos Tonga para mi carnal Agarra pareja, wey Ponte a trabajar Bienvenido Estás escuchando SonidoLos Para que saquen el toque Y en el peñón Caja Pesa Venga, Brutus Yair Ahí SonidoMachete Mira que bonito Sabroso Toda la banda de Sensación Barranco Yasura Yalico Oye el pinche guillo de la calle Zahor Ese varita musical Para Gabriel Palacos Y su próxima Ay pinche la Oye Date las tres Brutus Yair Vente Date las tres Brutus Yair Sabroso Hoy la gente de sonido Machete Sabor Hoy nomás Hoy nomás que lo dice Suave Baila, 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 baila Dale con sabor El chillo de la calle Sonido Machete SonidoMachete Papá Brutus La voz Suave Ahí está para mi compadre Mario Raya Y su Marichelo Los reyes del chévere Que chévere Ahí está para los chicos Conga Ahí está para mi carnal Gabriel Palacos Y su futura Yasmín Sonideros Compadre Fresa El famoso Totó Afilando el sabor Papá Mi compadre Tenoj Marita musical Baila Baila La bonita Mira Chévere Que chévere Sonido Machete Papá Dale Guillo Mira que bonita Cumbia Sabroso